Llevo conmigo un radar especial para localizarse de los De acaso no meten aprietos, también llevan un agrado de las papelos Ni tipos, ni lindos, ni vivos, ni niños ricos, ya sé lo que quiero Dejarlo empezarle muy bien y volverme a tomar en los brazos de poca vajan ¡Nunan, unan, 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 unan ¡Sinan, unan, unan, unan! ¡Espenso a mí! Deja que es de todo el barrio, hambre es de irte a dormir